Me llamo Pablo Ortega, profesionalmente soy arquitecto, no tengo prácticamente nada que ver con este mundo, pero llevo toda la vida haciendo labores de divulgación cinegética, soy fundador de la Asociación del Corzo Español, he escrito una serie de libros donde más se me conoce es el mundo del corzo, pero la verdad es que tengo muchas inquietudes relacionadas con la caza y la conservación. Estoy también de codirector de un proyecto que se llama Equilibrium, que se me ocurrió hace unos años precisamente para tender puentes entre la caza y la conservación, en que están ligados corzos y aguilas reales, y seguimos aquí dando guerra intentando lograr que la sociedad vea a la caza de otra manera. Iniciativas como la de este programa yo creo que tienen mucha importancia, porque antes hablaba de que hay gente que no se siente moralmente obligada a aprovechar un animal, lo cual yo no lo comparto, pero bueno, cada uno piensa como quiere. Pero hay un camino que, aparte del legal o el del ejemplo o el de la admonición, decir, oye, tienes que aprovecharlo, hay un camino que suele funcionar bien, que es intentar que la gente se dé cuenta que eso que él acaba de abatir es una exquisitez. Es decir, nosotros tenemos que lograr con esta acción, con estas actividades en fomento de la carne de caza, que Young Whale Hunters lo está haciendo muy bien, tenemos que lograr que se aprecie y se entienda esto como un valor que no se puede menospreciar. Que llegar, yo siempre digo, como ejemplo, llegar a que el cazador de corzos piense como pensaría un pescador de truchas, que de repente ve a otro que viene del río y tira las truchas en la cuneta, y dices, vamos a ver, o sea, si tú has ido a pescar truchas, que todo el mundo sabe que es una delicatese, o no vas, o las sueltas en el río, o te las comes. Entonces, bueno, es un poco el objetivo de esta serie, poner en valor esa carne, que se aprecie como una exquisitez, lo cual hará también que, de alguna manera, la pereza que todavía bastantes cazadores, gestores de cotos de corzos tienen, decir, oye, en enero yo no me voy a ir a matar unas corzas a cero grados, tengo una montería... Pues si le das el valor añadido de decir, sí, bueno, pero te vas a llevar a casa algo que vas a disfrutar durante todo el año, pues ya tiene otro puntito, tiene una razón más para venir, aparte de la de la gestión, restablecer la proporción de sexos, etcétera, etcétera.